Hola amigos de YouTube, hace unas semanas les comenté sobre la terrible enfermedad de la cual sufría una enfermedad que cuando fui al médico el doctor me dijo que era un deterioro físico pero todavía no se sabía cuál era la enfermedad a detalle, cuál era esa enfermedad como tal entonces ya han pasado casi un mes después de esto y voy al doctor y descubro algo que es muy extraño algo que es rarísimo y que bueno el doctor me dice ya te hicimos un estudio y no encontramos que tengas ninguna enfermedad como un tumor o cáncer o algo de esto, no no tengo nada de eso, el doctor me dijo algo que es verdaderamente rarísimo, me dijo que encontró un submarino en mi cerebro, el doctor encontró un submarino en mi cerebro viajando adentro de mi cerebro pero no sólo eso, lo más extraño es que encontró el doctor una especie de bombillas, una especie de bombillas que estaban conectadas, bombillas milimétricas muy pequeñas para caber en el cerebro que estaban conectadas a una especie de sondas y esto era lo que estaba provocando que yo me estuviera muriendo en vida, que yo me estuviera sintiendo tan desgastado, tan débil y eso fue lo que encontraron, entonces me hicieron una operación para, me hicieron una operación en donde mandaron una nave, una nave microscópica y con esta nave microscópica destruyeron ese submarino, ese submarino que también es de igual forma era microscópica y fue una operación muy, que no se practica en ningún lugar del mundo sólo los privilegiados tienen la capacidad de hacerse esta operación tuvieron que desactivar esas ondas, tuvieron que con pequeños robots que mandaron por medio de una nave tuvieron que desinstalar esas bombillas, esas bombillas que me estaban a mí absorbiendo la energía no fue brujería, se trató de algo mucho peor o no sabemos si esto fue también, les acabo de decir que no fue brujería pero también esto pudo haber sido un tipo de brujería donde te crean estas bombillas de manera espiritual o no sé, que seres muy extraños de otro planeta, de otra dimensión, seres microscópicos se hayan metido ahí hay que recordar que yo tengo muchos enemigos y bueno ya estoy bien, ya estoy recuperado y esa es la información que les puedo decir el día de hoy ya me recuperé, ya puedo seguir adelante el doctor me dijo que si estas bombillas no se hubieran desactivado a tiempo mi cuerpo hubiera explotado, porque si son bombillas que aparte de que te absorben la energía en algún momento explotan y si no me lo hubieran desinstalado mi cuerpo hubiera explotado yo, bueno no hubiera explotado como tal, pero simplemente me hubiera dado un, pues una descarga eléctrica y hubiera muerto y eso es lo que ha pasado ya estoy bien, ya puedo continuar amigos, muchas gracias a los miembros que se han unido al canal les voy a estar trayendo ya muy pronto los videos de clarividencia y les voy a estar subiendo muchos más videos a nuestros miembros del paquete de Paralogía Superman muchas gracias y nos vemos en el siguiente video